Hola. Bienvenidos. Lo primero es ver el trasero del router. Deberá tener una pegatina, con el nombre de usuario y una contraseña. No confundir con los nombres y las contraseñas del Wi-Fi, eso es otra cosa. Iremos a esta dirección en el navegador. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para que no tengas que escribir la URL y puedas entrar con un clic. ¡Ojo! A veces la que te viene no funciona bien y tiene que utilizar variante. También la dejo. Aproveche para darme un me gusta, gracias. Es hora de introducir el nombre de usuario y la contraseña que os dije antes. Iniciamos sesión con el botón azul. Vamos a ir a gestión y diagnóstico. Posteriormente a gestión del sistema. Aquí en Reboot Management ya podemos reiniciar el router de Digi. Ten en cuenta que puedes quedarte sin internet durante unos minutos. Con esta opción primera no se cambia la configuración del router. Si quiere resetar a valores de fábrica el enrutador de Digi debe utilizar la opción de más abajo. Tenga cuidado ya que las contraseñas, nombres de red, redirección de puertos y todo quedarán como cuando le dieron los técnicos el router. Y tendrá que poner todo a su gusto de nuevo. Espero que les haya servido y haberme ganado algún like. Gracias en cualquier caso por la visita. Gracias. 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 Gracias.